Amigos de HTV, estoy con Luciente, bienvenido, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios, contento, tú sabes, contento con esta oportunidad de estar en este programa que fue uno de mis sueños de niño, vengo de niño viendo HTV y de verdad que quería estar aquí y se me dio, gracias a Dios. ¡Qué lindo, qué lindo para nosotros recibirte y recibirte con ese party que tienes encendido además! ¡Ah! Tienes un año espectacular lanzando una canción tras otra, Luciente, cuéntame esta canción del party. Party, súper, party, estamos siendo un party fuera de este planeta, si puedes ver el video, ver que pusimos otra terrestre a bailar, el ritmo de nosotros, contagioso, súper, a todo el mundo le ha encantado y nos está yendo bien con esa canción. A ver, cuando empiezas a seleccionar tu estilo de música, tú tienes una línea muy de rumba, o sea, muy arriba del party, tun-tun, quieren bobo, o sea, es una línea bien, bien, bien arriba. ¿Esto es una lección que hiciste consciente o te fue pasando cuando empezaste a encontrarte en el estudio con los sonidos que querías ir escogiendo? Pues yo creo que es mi esencia, ¿me entiendes? Como yo estoy cantando de niño y antes se cantaba mucho más de party y eso, es como que algo natural que me sale a mí, me encanta componer música más romántica, pero no me gusta perder mi esencia. Ok, y tú sientes que tu esencia es esa, ¿de dónde viene esa construcción? ¿Cuáles fueron esos referentes que te dejaron siendo ese artista? Primero que soy de República Dominicana, de allá hay fiestas 24 horas, ¿me entiendes? El bobo, la sangre. Exactamente, los siete días. Y también me crié con mi tío que tenía una banda de rock y siempre hacían mucho, ¿entiendes? El rock de ellos era como más hype, ¿me entiendes? Y siempre viendo los programas de video como HTV, por ahí, es una mezcla que yo tengo. Claro, o sea, fue todo lo que fuiste viendo en tus raíces, en tu país, con tu familia, y bueno, lo que estamos consumiendo nosotros que somos amantes del reggaetón y que crecimos viendo los videos en HTV, te dejan esto, ¿no? Correcto. ¿Cuándo haces Tuntún? ¿Cuándo haces Tuntún? Yo tengo que confesarlo, es una de mis favoritas. Y para que vean, es mi canción favorita también. ¿Qué? Sí. Cuéntame, cuéntame de esa canción, porque para mí, de verdad, es un temón. Pues mira, voy al estudio, ¿me entiendes? Digo, ¿qué voy a hacer hoy? Y digo, ¿sabes qué? Quiero hacer como un perreo lo tiempo de antes. Ok. Y empezamos ahí, me pusieron una pita y comenzamos ahí a ensayar y me salió esa canción. Así. Y entonces, cuando ya yo lo estoy escuchando, digo, ¿sabes que el video me voy a ir para la época de la gente que me inspiraron a mí, que fueron los cangri, para los tiempos de Nicky Jan, Darian, que ellos hacían los videos así, como los tiempos, ¿sabes? Con muchas mujeres, así, exacto. Y me fui en ese flow y me he dado cuenta que ahora todo el mundo como que quiere, ¿me entiendes? Quiere volver a esa época. Pero yo lo hice, tú sabes, yo lo hice porque me nació. Y eso tiene un año. Y es mi canción favorita, de verdad. Lo que pasa es que yo creo que eso pasa un poco con todo, ¿no? O sea, cuando uno empieza a enamorarse otra vez de las raíces, por eso todos hoy quieren hacer otra vez ese reggaetón en mi escuela, porque de ahí como que partió toda esta ola latina de la que hoy eres parte. Es que lo extrañamos. Claro, lo extrañamos. Lo extrañamos un montón y además le tenemos mucho que agradecer. ¿Sientes que estás como en la época correcta para tu carrera? Pues sí, pues mira, el otro año cuando saqué la primera canción, Helicóptero, que fue con un lírico y el cover, empezó lo de la pandemia y me asusté un poquito. Pero gracias a Dios fue diferente, o sea, fuimos en crecimiento, se fue viral el tema, entonces ahí me metí a aprovecharme y le metimos al Tum Tum. Y lo que pasó con Tum Tum fue algo especial, ¿me entiendes? Y ahí todo está siendo ya historia. Además, muy loco, muy loco esto, ¿no? Decir, ok, empezó la pandemia, empezó la cuarentena, pero yo quiero seguir haciendo canciones de rumba y que la gente las tenga para rumbiárselas en su casa. ¿Eso en algún momento lo sentiste como decir, no sé si la elección es la canción para la rumba? Pues yo sabía que no había party, pero yo dije, se baila en casa. Claro. Entonces empezamos, había como un hashtag, algo así, como hablo en casa, baila en casa. Yo me agarré de eso y por ahí, gracias a Dios, fue todo viral y tuvimos la aceptación. Espectacular. No solo eres parte de toda la parte musical de tu carrera, sino que entiendo que también le metes mano a la edición de los videos, a la postproducción del contenido, ¿es cierto? Guau, ¿por qué él te contó eso? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hubo un tiempo donde, tú sabes, yo no tenía el equipo que tengo ahora y me tocaba a mí creer en mí, hacer mi propia música, hacer los videos, sentarme en la computadora y ponerme a editar. Claro. Y me tocó y lo hago a veces, hay videos a veces que digo, sí me gusta, pero déjame cortarle esto aquí, déjame hacerle esto aquí. Claro. Eso está bueno igual, o sea, haber empezado así y hoy tener la oportunidad también de evaluar tu producto antes de sacarlo, es genial, porque imagínate que vi las cosas que no te gustan, pero tampoco tienes idea de cómo solucionarlas, ¿no? Correcto, y que siempre como que me gusta saber lo que voy a mostrarle al público. Y que de verdad tenga esa esencia y esa seguridad tuya de, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero mostrar. Exacto, sentirme seguro, sí. Tengo entendido también que ayer estabas grabando un video, puede ser... Oh, tienen un detective ustedes. Tienen un detective, yo digo... Sí, sí, sí. Cuéntame de eso. Súper, pues, estamos haciendo una canción que sale el 23, se llama Miami, entonces fue ahí, nos fuimos un poquito como suave, ¿sabes? Reggaetón suave, pero por la esencia mía, tú sabes, tiene de los dos. Tiene reggaetón romántico y también tiene perreo. Bien. Y sale el 23. Me gustó ya, o sea, tal lo que te dije al principio, o sea, desde el año pasado has venido como trabajando fuertemente canción tras canción. ¿Sientes que te costó en algún momento entender este ritmo? Ahora que tu carrera está ascendiendo de esta manera, que todo va tan rápido. ¿En algún momento no te sentiste así como mareado con tanto? Pues sí, pues, ahora este año fue que dije, espérate, le he dado a la gente mucho baile, mucho baile, mucho perreo. Déjame demostrarle otra faceta mía. Y, pero sin perder mi esencia, ¿me entiendes? Claro. Que tenga ahí, como te dije, esto tiene una mezcla de luciente que es la parte romántica, pero también es perreo. Me gustó. Ayer duramos, duramos ocho horas en el medio del mar. Un yate grabando. Ay, pero qué delicia, qué hermoso. O sea, ocho horas en el medio del mar. ¿Quién pudiera? Yo estoy en Buenos Aires extrañando el Mar Caribe. Como no tienes una idea. No, me encantó. Y aparte de trabajar, también como que me lo disfruté, ¿me entiendes? Claro. Qué lindo, entonces, que de alguna manera tu carrera te está permitiendo explorar todos esos lugares que fuiste admirando desde chiquito y explotar esa esencia caribe que tienes. Cuéntame, de todo el movimiento que se está viviendo en República Dominicana, ¿quiénes son esos artistas que hoy dices, wow, quiero trabajar con esta persona, me gusta lo que está haciendo él? Pues me encanta lo que está haciendo el Alfa. Espero algún día tener, tú sabes, esa oportunidad de que podamos hacer un featuring, trabajar una canción lírico, mi hermano lírico, que ya hicimos algo, el helicóptero, y se vienen muchas cosas más. También voy a ir a Dominicana y vamos a colaborar con mucho más altita allá a mis paisanos. Es que es muy loco, muy loco lo que está pasando con Dominicana. Siento que desde un par de años empezó a explotar a nivel regional y está buenísimo porque... Y eso es lo que pasa, disculpa que interrumpa, eso es lo que pasa conmigo, que la gente a mí me dice, no, porque tú nada más estás haciendo dembow, dembow, y yo digo, espérate, pero que a mí me comenzó a funcionar como el dembow, ¿sabes? Yo antes de dembow hacía reggaetón, pero con el dembow hay que comenzar a abrirse las puertas, ¿entiendes? Y a mí me encanta el dembow también, me encanta muchísimo. No, no, y que además, ¿cómo no adueñarse de algo tan propio, no? O sea, que qué lindo levantar esa bandera del dembow y decir, esto es de mi país, esto es dominicano y puede sonar en todo el mundo. O sea, yo lo aplaudo y lo celebro. Yo amo tu país, nosotros hacemos premio hit allá todos los años. Sí, me di cuenta. Claro, y es espectacular y poder ver que a ti estás como tú, empiezan a levantar esa bandera y decir, sí, vamos a hacer dembow, también te voy a hacer reggaetón, también te voy a hacer rumba. Pero no me voy a olvidar del dembow. Claro. Correcto. Espectacular, lo siente. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y bueno, invita al público de HTV a disfrutar de tu música. Bueno, gracias a ustedes por abrirme la puerta a su programa. A mi público de HTV los invito a que siga escuchando mi música y ya tú sabes, seguimos un fire. Lo siente. HTV. Se pone bueno. Se pone bueno. HTV se pone bueno. Mil gracias. Te mando un beso gigante. Muchas gracias. Ay, bendiciones.